De cara al cierre de la primera vuelta de la Premier League de Inglaterra, Tottenham, Leicester City y hasta los modestos Burley y Crystal Palace saben que no deben de tener distracciones si es que quieren sumar puntos en este complicado bimestre. Sábado de prioridades de no perder la brújula para los Spurs de Mauricio Pochettino, quien ya dijo que está concentrado en su equipo, en sus próximos rivales, los Eagles, y en su intención de volver a los primeros tres lugares de la clasificación general. Luego de imponerse al PSV del Chucky Lozano en Champions, y aunque Pochettino sea el entrenador que Florentino Pérez quiere en el banquillo del Real Madrid, el argentino no hace caso y le da importancia a la Premier, la cual se le ha negado en cuatro años. El Leicester hará lo propio ante el Burley, lo mismo que Javier Chicharito Hernández y el West Ham, quien de nueva cuenta tendrá una nueva oportunidad bajo el mando del ingeniero Pellegrini ante el Huddersfield, como muestra de que tiene que cambiar la página, luego de no ser convocado para los amistosos del Tri contra Argentina.